Vamos Reina Después los movis dejé Rampa Reina seguro 105 Reina ¿Quién me muere más? Me muere Reina Reina Hay arma ahí Y agárralo agárralo yo no voy Tengo una cuerda Kelsha está por aquí Se tiró Se tiró Se tiró Se tiró Se tiró 5B3 Se tiró Tengo una K, una K, una K Hay 3 Se tiró La Reina sigue B Y hay una cuerda Pago ulti Entramos El humo de CT lo tiré adelante Se va a ir en cualquier momento Pal humo En este segundo Los maquожу contra un 10 5B3 Motivo 20 Vámonos Fedu 2X Te comé L, te comé L ¡Horralo el carajo! Va, tres, dos, uno Puedes arco, puedes arco Guarda uno, tiene ulti aquello eh ¡Revivió el cielo! Te van a quedar presos No nos pueden ganar la pistola eh Me maquillaron en cuerdas, hay gente en A Mucha gente en A Me están acá, van a pasar 55 a la Sage, 40 al Omen, comieron rampa Siguele, siguele, siguele Bien, el Omen menos 40 también estaba ahí Se te vio Rompió la rampa medio Ok Agarren Orbeez ahí Ah, no, 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 no Tres balas Cubrala atrás tuyo Para ti Ahí va, bien, bien, bien Tienen que amenacerte Ese gafazo no se le ocurre ni en peda No se le ocurre ni en peda Pasó para cielo Pasó para cielo Tiene una puerta Cuidado Te comió o no se Te come la Sky, te come la Sky Bueno, al fondo, al fondo Pero no tenemos la Spike nosotros, Chamberl Te veo la arena Lo estaban comiendo Noo amigo, no, no JAJAJAJAJAJA Hay Bulldog ahí hermano Qué mierda tiene que ver que estoy comiendo silo amigo Gente medio Gente medio, dos mínimo ¡Suscríbete y activa la campanita! Me van a revivir, así que presten atención No, no puedo Si, podes y debes ¡Anaji! Un enemigo remaining Info Recuerda el mercado Cuidado el beta, que haya pasado No mentira, tenés acá Vamos a quedar No Espera la cura a Raiz No, pelín sabe, son dos embarcados 105 se curó ¡Ay Dios! Pilar Linda, linda, linda Hay uno mid Ok Tiro el perro, tiro el perro de vela ¡Está bien! ¡Franqueo! 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 En contra ¡Franqueo! 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 Los tres pines a la izquierda, los tres. Dos más. No mentira, uno estaba a mí. Me suyo el montón. Una media. No me acuerdo. Seguimos Spikes. No me acuerdo. Un enemigo que se ha quedado. Me agarro el Spike. Bueno, ahí sí. A ver si pasa. Se ve que sí, amigo. ¿Tanta? Tienes fe. Tira al best player. Tira al best player. Mmm, trolleé un poco. Y sí, puede estar cielo ya. Sí. Mal amigo. Ay, qué barra que, bludo. No debería haber hecho eso. Era la ronda 11. Mir, mir, mir. Asegurémosla con tu ulti. 40 segundos, ¿no? Sí, por ahí. Estoy bien. Uno main y los otros dos medio. Estamos acá, main. Estamos acá, main. No, dos Kevin, dos Kevin, dos Kevin. 30 segundos más. Un enemigo restante. Main, main, main. Calma, reja. Planta. Planta. ¡Anashi! No tienes plata, bro. Decirle, digamos. Cae medio. ¿Cómo ha quedado? Cae a propina medio. 120. Vamos, 50 a las 6. Buena, hermano. No creo, ¿no? Buena. ¿Y le da? No, no. ¿Así que arriba? 5. Buena, buenán. Vamos, carajo. Es que hay en G. Y la 6. Volvamos, volvamos. No, 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 no. Espera, espera, espera. Tienes que flashearle ahí, Isai. Tienes que flashearle a la caja. Cuando yo te diga. Para. Dale. Ya, está ahí solo. Ya. Tiene que estar side. Está bien. Eh, side. Side de... Nice. Bueno, cura, cura, cura. En el lado. Un enemigo restante. Estaba en B, eh. Uy, qué sólido. Tenso, tenso. ¿Puedo subir guardas, sí o no? No. No, todavía no. Estamos mirando. Tenemos un par mid. Bien, tío. Remokeame, si puede. Voy. Si escuchas, te pedíame el examen. Que capaz se te vaya a romper. Es que no. Acá, acá, acá. No corre, no corre. Voy, voy. Te dejo. Bien, bien. Cinco de uno. Buah, cabrón. Ocho, fierce, lud. Aneshi. Me. Un, let's go. TIP. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even an... Gracias.